Estamos en el River Camp en Ezeiza con Augusto Batalla ¿Cómo estás Augusto? Bien, bien, todo bien Bueno, hoy te vinimos a ver a vos para hacerte un ping pong de preguntas y respuestas Particularmente sobre tu puesto, el puesto de arquero, que es muy particular Así que, ¿estás dispuesto a arrancar con nuestras preguntas? Sí, me preocupo Bárralo ¿El mejor arquero de la actualidad? Manuel Neuer ¿El penal es intuición o práctica? Y es una cuestión de práctica el hecho de poder llegar a la pelota Pero creo que es más intuición saber dónde puede ir ¿El tiro más difícil para atajar? Abajo contra un palo ¿A qué defensor te gustaría tener en tu equipo? Sergio Ramos Si no fueras arquero, ¿en qué posición te gustaría jugar? De cinco Definiría a Marcelo Gallardo en una o dos palabras Trabajador Y sacrificio ¿Qué es River para vos? Para mí River es mi casa ¿Un recuerdo del fútbol o de tus años en River que tengas en tu casa que sea especial para vos? Para mí fue muy especial un torneo que jugamos en Paraná Fue el primer torneo que jugué con, creo que seis años, siete años Y me quedó grabado para toda mi vida Y por último, ¿un partido inolvidable? Y la final de la recopa Creo que mi primer título como jugador profesional en River no tuvo comparación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!